¡Suscríbete al canal! Es la actualización 3.9.1 y como pueden ver el primer cambio que tenemos es el nuevo menú interfaz. Voy a darle lo que sería una visita guiada rapidita a todos ustedes para que puedan ver más o menos lo nuevo que trae el juego. Esta es la primera página. Tenemos los menús ahora de una manera un poquito más compactada, por decirlo aquí. Tenemos la workshop aquí. Tenemos la configuración. Vamos a empezar con el botón de play. Podemos cambiar la dificultad. Aquí se pone para jugar. Los mapas que tengas activos. Aquí te puedes conectar directamente a un servidor. Este es un IP de un server que yo he estado jugando hace un ratito. Aquí puedes buscar los servidores. Ahí puedes buscar todo desde el LAN, refrescar el internet, buscar el normal, difícil, seguro, con password, sin password y todo eso. Y aquí puedes jugar el modo single player o el modo un jugador que es el normal que yo juego para la serie. Escoge la dificultad. Todo bastante fácil. Es el mismo sistema. Aquí en personajes tenemos diferentes cositas. Aquí tenemos nuestros personajes. Este es de la serie de long turn de supervivencia. Este es el que yo estoy usando ahora para la review como esta. Este es jugar online creo. Así que bueno. Aquí tenemos estas opciones. Aquí podemos ver la apariencia. Podemos cambiar peinado, barba, color, el pelo. Todo eso que es lo que teníamos anteriormente. Obviamente quizás aparezcan más opciones porque soy gold. Así que no sé si eso ayuda o da más opciones. Pero entiendo que sí. Aquí tenemos los grupos. Pueden crear subgrupos y todo eso. Y así bueno pues. Cuando jueguen con amigos pues los pueden ver y todo eso. Aquí tenemos la ropa. Me puedo poner la ropa gold. Y verme así todo chulo. Todo guapo. Pero bueno. Aquí tenemos la configuración. Tenemos desde la física, la música, que si... Los oncejos. El fill of view que lo tengo a 90 grados que es lo más normal. El volumen. El sistema métrico que se utiliza. Aquí tenemos la resolución de la pantalla. Ahora mismo yo la tengo en 1280x720 porque es la calidad que yo subo el video. Pueden poner la pantalla completa. Sincronización vertical. Aquí pueden poner pues el motion blur. Aquí son los detalles del terreno, de la distancia de dibujado, la calidad de todo. Como ustedes lo tengo muy bajito para que me vaya bastante bien. Y aquí pues tienen opciones del mouse y las teclas. Aquí pueden ver las opciones del mouse, las teclas, los comandos y ahí pueden buscarlo todo. Y por último tenemos esto, que es pues la workshop, donde pueden crear sus mapas y todo eso. Así que les voy a mostrar rapidito. Voy a entrar. Estoy con mi personaje. Déjame escoger el personaje de este. Vamos a venir aquí y vamos a venir al mapa pay y vamos a jugar. Vamos a entrar. Espero no se crache el video. Y les voy a mostrar lo otro. También tenemos... Cuando construimos algo, eso es lo que voy a mostrar. ¿Vieron que rápido cargó? Espero que no se haya ido... Sí, seguimos en directo. Perfecto. De noche. No importa. Vamos a cambiar el tiempo de momento. Time 1. Perfecto. Y ahora se muestran flechas cuando vas a construir algún objeto. Lo voy a mostrar con esta barricada que cogí del... Ya mismo les muestro eso también. Vamos a venir aquí. ¿Por qué no me la equipa? Hay bugs. Así que... ¿Qué es esto? Equipar. Bien. Tenemos esto y como pueden ver, si le damos clic derecho, podemos ver la flecha. Hacia esa flecha es que se va a construir. O sea, hacia esa flecha va a estar la parte frontal de la construcción, ya sea la casa o lo que estemos construyendo. Por ejemplo, vamos a ponerla mirando para allá. Y así sabes, este es el lado interno y este es el lado externo de la construcción. Lo cual está muy bien. Se añadieron objetos que no salían en los spawns. Se pusieron iconos interactuables que es lo que tenemos cuando vamos a los crafteos. Que por alguna razón no me permite entrar a los crafteos. Ya les digo, esta versión salió hace pacas horas, así que deben estar trabajando bastante fuerte en los bugs y todo eso. Aquí tenemos... Aquí tenemos... No me deja entrar a los crafteos por alguna manera. Por algún motivo, digo. Vamos a ponernos esto. Vean que hay un poquito de lag, como que no... No, no, no. No me deja entrar. Bueno, pero es el mismo sistema, funciona igualito. Ahora se reescalan los objetos cuando bajas la resolución. Por ejemplo, si quieres jugar en una menor resolución para que te vaya un poquito mejor. Al igual que el sistema UI, que es el... O el UI, como le digan. Bueno, ese sistema que se utiliza en el juego, bueno, es prácticamente visual. Pero ayuda mucho a las resoluciones. Y también se añadió la habilidad para poder cambiar de... Esto. Ahora puedes cambiar de clase, por decirlo de alguna manera. Mientras estás jugando, por ejemplo. Estos son los árboles de habilidades. Tenemos el de ofensiva, tenemos defensiva y tenemos support. Así que, pues, tú mismo puedes írtela subiendo poco a poco. O decidir cuál le das más importancia. Hasta subirlas todas. Y esto lo puedes hacer dentro del juego, obviamente, como me están viendo. Ahora se arregló también un poco para que las escaladas, el impacto... Cuando subes y bajas, sea un poquito más liso. Y así no haya posibles boosts de que te metas por la colina. O te enganches en algún lugar que no hay nada. Cosas así. Y ahora también se hace que... Cuando te tiras de una escalera, o cuando te tratas de agarrar de una escalera, sea más fácil. O sea, te lee la hitbox desde más cerca, por lo que no pasas tanto trabajo. Lo que está muy bien. Ajustes. También tenemos en ajustes que se arreglaron varios signos de crafteo. Pero lamentablemente no se lo puedo mostrar. Pero simplemente fue que el símbolo de la cruz, que es donde tú te crafteas tus cositas médicas. Pues ahora tiene un signito igualito a esto y todo eso. Se ve un poquito mejor esto. Es todo un cambio visual bastante sencillo. Se arregló un poco la resolución de los gráficos cuando escoges tú la resolución. Si alta, baja y lo que sea. Y las recetas de los crafteos, que no las puedo mostrar. Se hicieron un poquito más grandes para que pudieran ver los objetos mejor. Pero como está bugueado por alguna extraña razón. Que no se lo puedo mostrar. Pero es simplemente entrar aquí a crafteos y verlo. Por sí mismo. Es bastante simple. En los bugs tenemos bugs sobre los personajes. Sobre apuntar principalmente cuando apuntas con un rifle telescópico o una mira telescópica. La distancia de dibujado, el render, que se vea mucho mejor cuando disparas. También se arregló cuando disparas continuamente. O sea, el retroceso y la manera en que se mueve el cursor o la mira cuando estás disparando. Y los spawns de algunos objetos, zombies y vehículos. Se arreglaron un poco. Algunos estaban aún bajo tierra. O sea, que los objetos nunca los veías. Y ya se arregló eso. Ahora bien, ya terminamos toda la información de la review como tal. Ya tenemos toda la información completamente... Ya se las acabo de dar. Les dejo el link en la descripción como quiera. Por si alguno de ustedes se quiere pasar y leerlo todo con calma. Porque obviamente no lo incluyo todo, pero incluyo lo más importante. Y nada, si les gustó espero que les den like y comenten. Y, ah, por cierto, ¿qué me cuentan? ¿Les gusta este nuevo menú? ¿Esta nueva sección interactiva? ¿Preferían el anterior? ¿Qué les parece la nueva manera? ¿No les gusta? Madre mía, me salta un aviso del antivirus. Bueno, nada amigos. Cuéntame. O mejor dicho, pregunto. ¿Les gusta o no? ¿Cómo se ve ahora mismo el antivirus? ¿Cómo se ven los menús y todo eso? ¿Les gusta? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Espero ver sus comentarios y les contestaré lo antes posible. Así que espero que tengan un buen día y hasta la próxima. Adiós.